buenos días futuros artistas mi nombre es luis miguel aparís y bienvenidos a mi canal de youtube este vídeo es fundamentalmente una iniciación a la pintura abstracta me explico cuando uno se plantea hacer un cuadro abstracto pues lo primero que tiene que hacer es elegir unos colores que tengan una cierta armonía que puedan transmitir algún tipo de sensación o de sentimiento entonces en este ejercicio que vamos a ver a continuación pues vais a ver que yo he elegido unos tonos que se verán mejor en imagen que lo que yo diga con palabras y si os parece vamos a empezar pintando en un cuadro abstracto paso a paso para que veáis toda la evolución desde el principio y partimos como veis de un lienzo que está pintado muy suavemente con unos colores grises muy claritos sobre esta base primero trazamos cuatro líneas con un rodillo mejor que con un pincel acordaros que tenemos que situar el dibujo que estamos haciendo en la zona áurea del lienzo es la zona donde los observadores o los espectadores de nuestra obra van a fijar mejor su mirada por lo tanto es importante situar ahí el tema principal a continuación vamos trazando otras líneas otros dibujos con un tono diferente con el fin de que se aplica sobre los anteriores y va formando ya lo que es el conjunto que queremos expresar volvemos a trazar más líneas gruesas como las que estoy viendo está pintado con rodillo como dije anteriormente y esto ya va conformando un volumen más importante le añadimos líneas más finas y algunas manchas de color sobre todo en las esquinas como veréis podéis observar que se incorporan líneas azules y a las hemos empleado sobre todo tonos grises claros y oscuros ahora incorporamos un marrón rojizo rojo inglés para darle un contraste con los grises que teníamos antes y los azules y al mismo tiempo vamos aumentando las formas para completar más nuestra imagen incorporamos un rosa y un amarillo muy pálido para que creen un contrapeso con los colores más oscuros que tenemos en la obra que estamos realizando ya veis que hay que ir jugando con los colores y ir componiendo todo de una manera lo más armónica posible incorporamos un rosa un rosa pálido un rosa muy débil y como veis anteriormente hemos eliminado una zona oscura que había en la parte superior porque nos creaba un desequilibrio dentro de la estructura de la obra a medida que vamos añadiendo más dibujos y más masas de color con distintas formas resulta más difícil el identificar el proceso de la pintura en esta fase suavizamos más todas las formas y todos los dibujos que habíamos hecho realmente le estamos dando una capa semi transparente para que todo quede más suave y ahora hacemos el sentido inverso quiere decirse cambiamos potenciamos más los colores le damos más fuerza al cuadro hemos partido de unos tonos más suaves primero más oscuros luego más suaves luego otra vez más esto y ahora finalmente le damos ya el toque más fuerte con más con más criterio y con más fuerza pues bien amigos eso ha sido todo espero que os haya servido este vídeo como orientación y recordar fundamental los cuadros se pintan capa a capa primero una base luego sobre esa base luego sobre esa base se incorporan más elementos luego más 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 y así es como se hace no pretendáis pintar con los últimos toques al principio porque no os va a salir una buena obra de arte espero que os suscribáis al canal y nos veremos dentro de poco no 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 no